El fantasma de la base de taxis Armando Castillo trabajaba para un sitio de taxis de un prestigiado hotel de la Ciudad de México Un día a la semana tenía que velar, pues durante la madrugada Algunos clientes salían al aeropuerto o a otros puntos importantes Por eso debía haber siempre un taxi disponible Cuando él tuvo esta tenebrosa experiencia, llevaba ya algunos meses laborando en este lugar Y hasta ese momento no le había ocurrido nada extraño El que velaba se quedaba en un cuartito donde había una televisión pequeña y un catre Ahí descansábamos hasta que saliera algún viaje Esa noche transcurrió con normalidad No había salidas programadas y como en el día había andado de aquí para allá Ya andaba algo cansado Así que me recosté en el catre y me tapé con una cobija Ya me estaba quedando dormido y sentí que algo se me sentó en las piernas Me fijé bien y no vi nada Pero no me espanté porque pensé que era por mi cansancio Apagué la televisión e intenté dormir un rato Este sería apenas el primer aviso Ya que minutos después se repetiría la acción pero con mayor fuerza Armando no se imaginó lo que estaba por suceder Pues nadie le había advertido lo que ahí pasaba durante la madrugada De ratito sentí de nuevo que algo se me había sentado en las piernas Y que se fue recorriendo hasta las rodillas Cuando sentí eso me encogí Y estiré mis pies con mucha fuerza Escuché como rebotó en la pared y enseguida encendí la luz para ver que era ¡Y no había nadie! Y eso que el cuarto era pequeño Me puse a rezar Encendí la televisión y ya no pasó nada Lo que vivió Armando ya le había sucedido a otros de sus compañeros Pero algunos no lo contaban por temor al ridículo Nadie sabía de quién podría tratarse Si es que alguien había fallecido en este pequeño cuarto O qué es lo que habían hecho en él para que esto se manifestara Para evitar que se repitiera el fenómeno Armando y las personas que se quedaban a velar Prendían la televisión o dejaban el foco encendido Preferían dormir con luz que sentir como el lente se le subía Armando estuvo solo unos meses en este sitio de taxis Pues después fue movido a otro hotel Donde se enteró de un hecho aún más escalofriante Pues inclusive existía un video de la aparición de un fantasma Fantasma captado por una cámara de seguridad El señor Barrera era el encargado de la base a donde fue movido Armando La relación que tenían con él no era buena Pues Barrera era un hombre abusivo Les pedía cooperación semanal a sus trabajadores Y esta era cada vez más elevada Les inventaba cualquier pretexto para que aportaran más de la cuota establecida Y por si esto fuera poco Barrera tenía sus consentidos A estos les daba los mejores viajes Y a los demás algunos por ahí cerca que cobraban barato Pero las acciones arbitrarias de Barrera llegaron a su fin con su muerte Él estaba de vacaciones en el puerto de Acapulco, Guerrero Se estaba dando la gran vida y quiso nadar en el mar Pero al ser inexperto lo arrastró una ola y falleció ahogado Pocos lamentaron su deceso cuando se enteraron Solo aquellos que habían sacado provecho de tener un parentesco o amistad con él Lo sobrenatural vino después Cuando los guardias de seguridad del hotel Afirmaron haberlo visto a través de las cámaras de vigilancia Para ellos no había la menor duda Pues lo conocían muy bien Incluso el video se lo mostraron a uno de sus familiares Y este dijo que se trataba de Barrera Lo oficieron misas para que su alma descansara en paz Pues fueron varias veces las que se hizo presente en este lugar En el primer caso donde Armando fue el protagonista Puedo comentar que la mayoría de las bases de taxis Improvisan un pequeño cuarto en la calle Por desgracia es precisamente ahí donde se registran accidentes fatales O muertes a manos de criminales Por eso es común observar cruces indicando el lugar Donde como dicen los sacerdotes La persona entregó su alma al señor Pero no siempre se coloca una cruz donde la persona falleció Tal vez porque el difunto no tenía familiares O estos no lo creyeron conveniente Con el paso del tiempo La triste noticia de que en ese lugar fue levantado un cuerpo Es solo conocida por aquellos que llevan toda su vida Habitando esa colonia Cuando se construye cerca de ahí o encima de este lugar Por increíble que esto parezca La persona que ahí falleció Puede manifestarse de forma agresiva Pues considera que se le está faltando a su memoria Esta podría ser una explicación para el caso de Armando La otra, y no se descarta Es que alguno de sus compañeros haya realizado una invocación Pero es difícil de saberlo Sobre el caso del señor Barrera Del cual también nos informó Armando Es bien sabido que algunas personas Sin importar que hayan fallecido de una forma trágica O natural Se pueden manifestar en el lugar donde trabajaron por años Ya que fue el lugar donde pasaron la mayor parte de su tiempo Lo interesante de este caso Es que existió un video de seguridad Donde quedó registrado el espectro del señor Barrera Desafortunadamente Este material fue borrado por el miedo Que les provocó a los guardias del hotel El fantasma de la dana Leyenda de Oaxaca Dicen que Guglilelmo Villada Era todo un don Juan Que a pesar de estar entrado en años Era atractivo Tenía barba cerrada Y ojos negrísimos que parecían sonreír Mucho más alto que la mayoría de los caballeros Aún causaba revuelo entre las damas de alta sociedad Los chismosos de esa época Decían que ninguna mujer se le había escapado viva Pero que solo existió una mujer misteriosa Que cautivó por completo a don Guglilelmo Quien se encontraba en Oaxaca Pues representaba a la real audiencia del virreinato español En el año de 1709 Pues bien El encuentro con dicha dama Fue en la calle de Sirineos en Oaxaca Cuando don Guglilelmo Tenía una cita de negocios con el vicario de San José Fue solo un instante Pocas centésimas de segundo En que Guglilelmo observó a la mujer cruzar frente a él Para quedar impactado de su belleza No era una mujer joven Era una mujer madura con el pelo oscuro Recogido en una coleta Tenía el cuello largo y fino como el de un cisne Y la delicada voluptuosidad de las mujeres bonitas Y al observarla al don Juan Se le olvidaron las tareas pendientes con el vicario Guglilelmo se quedó prendado de su andar etéreo Y a la vez sensual De su aroma Que según él No tenía ninguna mujer Bastó verla unos segundos Para asegurar que estaba enamorado De aquella misteriosa dama Y se prometió conquistarla Porque quería poseerla Y hacerla suya Con una pasión desenfrenada De pronto surgida Al día siguiente a la misma hora Y en la misma calle de la soledad Donde había hallado al amor de su vida El acaudalado caballero español Se encontraba ahí puntual Para abordar a su enamorada Aguardó con paciencia Con todas las ansias de encontrarse con ella Él portaba su mejor casaca Y su mejor calzado Pero en esa tarde La mujer no se apareció Mas la paciencia del hombre Duró un poco más Y aguardó durante una semana entera Sin que a la mujer Se le volviera a encontrar Pero una cosa sí sabía Que vivía en la última casa De la calle de la soledad Era una enorme mansión Bien adornada Con un portón imponente Y altísimo Que lo separaba de su amor Por ello Decidió buscarla en su casa Decirle todo Que le había gustado mucho al verle Y que quería conocerla Mitad verdad Mitad mentira Porque como ya hemos dicho En realidad la deseaba Tocó el portón Y lo hizo pasar una ancianita A la sala principal En ella encontró una pintura De la misma mujer De la cual se había enamorado Ella portaba en el cuadro El mismo hermoso vestido Con el que la conoció Al instante le preguntó A la anciana por ella A lo que la mujer le informó Una reveladora noticia Que don Guglilelmo A sus 42 años Habría escuchado Pues la anciana afirmó Murió hace una semana Vivía solitaria en esta casa Y no tenía ningún familiar No le he mandado a hacer Ninguna misa en su nombre Y yo creo que su alma No se encuentra en paz Necesita descansar Ante tal noticia El hombre sintió La esperanza rota Y una gran desilusión En su corazón Como único consuelo Le dio a aquella anciana Algún dinero Para que le mandara Hacer las misas Correspondientes A su amor frustrado En los siguientes días Las ansias De conquistar A las mujeres Y romperles Luego el corazón A este caballero Se le apagaron Se volvió Un buen católico Desposándose Con una bella mujer En virtudes Y de buen corazón La dama de la presa De los santos Hace tiempo Que el principal camino Que había para salir De Guanajuato Hacia el sur Y tomar luego El rumbo de Silao Era el que conduce A marfil Al sobrevenir La decadencia Del mineral Fue abandonado No solo el camino Sino el poblado entero Y su parroquia Poco antes De que esto sucediera Como a los dos tercios Del siglo XVIII Fue construida La presa De los santos Llamada así Por las ocho Estatuas de piedra Que se hierguen Sobre la cortina El constructor Fue Alejandro Durán Villaseñor Se cuenta Que esas imágenes Entre las que Sallaba al principio La virgen de Guanajuato Habían sido destinadas Para otro vaso Semejante La presa De los pozuelos Otra versión Quizá la más exacta Es que cada uno De los nobles Que fueron dueños De las haciendas Que hubo en esa región Próxima al mineral De marfil Mandó construir Una de estas esculturas Que al final Cubrieron toda la cortina Como todavía Puede verse Si bien es cierto Que ya falta una Y las otras Han sido objeto De destrucción Por manos traviesas Pero lo que más Interesa Nuestro relato Es que uno De esos grandes señores Que por ahí Vivieron en los tiempos De mayor bonanza Del mineral Tuvo una historia Que vale la pena Conocer Por lo escabroso De su vida Aseguran Desde esos tiempos Que nuestro personaje Se había convertido En una verdadera amenaza Como destructor De hogares Y como espadachín famoso Que en duelos de honor O en vulgares pendencias Dio muerte A varios hombres pacíficos Que simplemente Defendían su dignidad Su mala fama Se extendía Por toda la región La sociedad Lo señalaba Con índice de fuego Y la iglesia Lo había castigado Con el estigma De la excomunión Pero de ningún modo Se ponía tregua A su escandalosa conducta Todos lo odiaban Y de buena gana Hubieran puesto fin A su vida Pero tipos como este Parece que gozan De ciertos privilegios Las mujeres Se le entregaban A una sabiendas De que solo las buscaba Para satisfacer Momentáneos caprichos Entre ellas Hubo una dama De noble alcurnia Cabalmente casada Con un personaje Cuyo nombre Más vale callar Por ahora Madre de dos hijos Y ejemplo de señora A quien este precursor De don Juan Burló una vez Ayudado por una celestina Que después de administrar Un somnífero A su dama Abrió solicita La puerta De su recámara A Liviano Galán Cuando la bella Irrespetable dama Descubrió el ultraje De que había sido víctima Antes que presentarse Así a los suyos Decidió quitarse la vida Apurando activo veneno Desde entonces Según cuentan Los vecinos Que viven cerca De Marfil Por el rumbo De la presa De los santos Que su figura Se aparece en las noches Vagando de la casa Que está un poco más Abajo de la presa Hasta la vieja Parroquia de Marfil A donde entra Para caer de hinojos Al pie del comulgatorio En ese momento Aparece también El sacerdote Quien a cambio De la hostia Que ella va a buscar La expulsa Del templo Y ella Aliviada De este dolor Sale de ahí Y regresa Al que fue su hogar Al que fue su hogar